¿Quién está ahí? Está el profe Palumbo. ¿Cómo te va, Santi? Buen día, compañeros. Noche de semifinal. Acá estamos con dos de los que se presentan esta noche. Ana Gabriel y Justin, para que le pregunten lo que quieran. Bueno, en realidad, saber lo que significa llegar prácticamente ya a las finales, porque esta noche se presenta Justin Bieber, Ana Gabriel y también Luis Fonsi. Dos se eliminan y uno va directamente a la final. Lo que significa para ellos, ¿no, Santi? Es muy importante. Fonsi no quiso abandonar el gimnasio, está viniendo para acá lo más rápido que puede. Sí, tiene que estar en forma para esta noche y ellos están nerviosos, pero lo lindo es que son amigos y se llevan muy bien los tres. Qué bueno. Justin, ¿cómo te estás preparando para la gala tan importante? Hola, ¿qué tal a todos? Súper bien, estoy ensayando mucho. Estoy bastante tranquilo. No estoy nervioso. Voy a hacer todo lo posible para pasar hoy. ¿Crees que he clasificado hoy, Justin? ¿Qué te dice? Con la fuerza de Pati Hinso, vas a clasificar. ¿Qué te dice tu interior? Viste que uno es sincero consigo mismo también a veces. Claro que sí, yo creo en mí. Yo creo que puedo pasar. ¿Ustedes saben que Justin es el mimado de Carmiña? No te digas. Y a Caspatina le puede decir, Justin es el mimado de Carmiña. Hasta la final le lleva a Temita y dijo Carmiña. Sí, así mismo. Y vamos a ver qué pasa hoy. Voy a hacer todo lo posible. Bueno, hay que tener en cuenta, Justin, que recordemos que en la temporada que te había presentado anteriormente, no llegaste a hacer semifinales. Hoy estás en semifinales. Sí, eso es lo bueno y me pone super feliz. Un logro muy importante. Yo quiero... Un logro bastante. A Justin. Si no, a todos los que se van presentando, llevamos en cuenta que falta una semana para que todo esto termine. Que disfruten más. Que disfruten, que se suelten. Que den todo de sí. Ahí está. Que se entreguen. Esa entrega total en el escenario total. Si esto continúa o no, de manera particular, en la carrera artística de cada uno, ya queda para el recuerdo. Así es que den lo mejor de ustedes. Entréguense. Porque nosotros también disfrutamos cuando ustedes plenamente nos entregan eso a nosotros también. porque esa entrega al público, valga la redundancia, es muy importante. Claro, eso es el tema y bueno. Justin, ¿qué canta hoy? Let me love you. Ah, un clásico. ¿Te vas a dedicar a Paty? Un gran desafío, Justin, dedícame un poco a ver si te doy la suerte de habilitar. Te voy a dedicar, te digo. Bueno, está Ana Gabriel del otro lado también, ¿qué tal está Ana? Hola, buen día y con toda la actitud de pasar a la final. A la pucha. Va, onda Ana por lo peor. Yo creo que es como... Hoy yo canto un tema súper clásico, un Eres todo en mí, de la canción Baila conmigo, donde estuvo Chayanne. Y no sé, estoy súper ansiosa, ya quiero que sea de noche para cantar. Y como dijo Fátima Romano, la verdad que hoy justamente le estaba diciendo a Justin, hoy vamos a cenar, vamos a almorzar, vamos a merendar, no nos vamos a despegar juntos porque hoy es el último día de dos de nosotros y nada, cuesta... Ana, ¿a quién le tenés más miedo, a Justin o a Luis? Porque uno nomás es el que va a clasificar hoy. Me tengo miedo a mí. Tengo miedo de que a mí no me salga porque acá nadie es más que nadie, como yo digo. Cada quien tiene lo suyo, acá imitamos a... Digo, nuestro propio contrario es nuestro artista. Nosotros tenemos que encargarnos y preocuparnos de imitarle exactamente a nuestro artista. ¿Ustedes saben que si Ana Gabriel pasa a la final del día de hoy, por primera vez en Yo me llamo vamos a tener dos mujeres en la final? Sí. Por primera vez en cuatro temporadas vamos a tener a dos mujeres en la final, si es que pasa Ana Gabriel el día de hoy. Y no va a hacer ningún favor porque las mujeres tienen un talento indiscutible en la competencia, al igual que los hombres, pero digo nomás, está todo muy reñido y cualquier cosa puede pasar. Y si llegan dos mujeres, enhorabuena porque tienen talento indiscutible. Bueno, así que éxitos para Ana Gabriel, también para Luis Fonsi que no está, y por supuesto para Justin Bieber. Para los tres, mucha suerte. ¿Algo que podamos sumar, profe, ahí desde la academia, de cómo se vive, el ambiente que hay en este momento? Es clima de relajación ya, pero con mucho entrenamiento, o sea, se disfruta y se comparte con los compañeros. Son los últimos días de muchos hasta llegar a esta final que va a ser increíble y cada noche de las que vienen son alucinantes. Bueno, gracias Santi, un abrazo. Hoy, entonces, 22 horas por Telefuturo, primera semifinal de Yo me llamo Paraguay VIP, Ana Gabriel, Justin Bieber o Luis Fonsi. Uno de los tres pasará a la final y va a acompañar a Alicia Villarreal.